125 CC, 125 CC, vamos a ver... ¡Atención país! ¡Atención país! ¡Sí! ¡Pide a Caibín! 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 ¡Cuando viene el motón de Daniel Grasa! ¡Calvin! ¡El Clon! ¡Mecánica Daniel Grasa! 125 Esteban, 125 Esteban, 5 hilos y el monito 6-0 igual, mecánica Marvin, 4-0 Guineano, brazosos que es la punta Caibín con el Grasoto 125cc Caibín con el Pote es el capo y el clomo Guineo y el Guadalu la pinita está entre Guadalupe y Guineo por ahora Viene volando en el comitivo 15 mil amores 15 mil amores 15 mil amores 15 mil amores 1-2-3 20 mil amores Rigón Iván 1-2-3 6 mil vamos 8 mil amores 6 mil amores 6 mil amores 7 mil amores Vamos a ver Paso la guineo a la cuarta Le gana la guineo a la batalla igual Y sigue la batalla Vamos a ver Veo a Y-Clone con problema Veo a Y-Clone con problema mecánico Bueno Vamos a ver La tiene segura que guineo a la va a pasar a Y-Clone Puerta número 6 Está sonando feo Caibín Está sonando feo Caibín Si no me equivoco Es que suena así Pasa guineo a la tercera El Clone Si tiene el motor en nombre de Chihuilo Que es lo que pasa con ese nombre Caibín Está cebando la reta entera Hay que tener cuidado con el capo Bueno Espera a ver que el capo Habilidosamente Bueno Bueno Problema con el capo Daño el capo Daño el capo Le salió la manguera y metanlo Va a pasar el guineo Con el capo Dicen los tigres de la negrasa, que donde está Esteban? Última vuelta Mira, dice cae más atrás La recibida de cuadros, Caibín, mecánica de la negrasa, segundo guineo, mecánica de la negrasa